Deuteronomio 1.8 Deuteronomio 1.8 Dije bien, no sé por qué me quise cambiar. Vamos a leer ahí si tenés la Biblia. Dice así la palabra del Señor. Tengo un problemita acá. Mirad, os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia y después de ellos. Muy bien. Hoy quería compartirles acerca de lo que es recibir las cosas de parte de Dios en nuestra vida. Aunque parece recibir que es tan fácil, uno de los grandes problemas que ha traído muchísimo atraso a la Iglesia del Señor es venga y reciba un milagro, venga y reciba una sanidad, venga y reciba que Dios le da esto, venga y reciba y reciba. Y esta palabra recibir ha sido una palabra que hasta parece muy fácil de entender, pero de acuerdo a la perspectiva de Dios no es lo que a veces nosotros pensamos, que recibir es algo bueno, sí, yo recibo un milagro, recibo un toque. Pero en realidad no hemos, es como que con esas palabras hemos anulado o hemos confundido el recibir todas las cosas que Dios nos ha dado en su Hijo. Dios no da nada por gotita, Dios no da nada por gota ni da tampoco comprimidos. Dios nos ha dado totalmente todas las cosas y nos las ha entregado todas las cosas en Cristo, en su Hijo. Quizás eso va a dar como un síntoma a un diagnóstico de que a veces no hemos sido buenos dispensadores o buenos adores de aquella gracia que Dios nos ha dado y por tener este entendimiento tan particionado y tan fragmentado, hemos creído o hemos vivido o vivimos una vida diciendo bueno, venga que Dios hoy lo va a bendecir, venga que Dios hoy le va a dar salud, venga que Dios hoy le va a dar un estado emocional mejor, venga que reciba esto, reciba aquello, reciba lo otro como de una manera a veces muy fraccionada y Dios no da las cosas así, Dios nos ha dado todas las cosas, aunque ya sé que todo esto lo saben, Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra dice mirad, yo os he entregado, y esta palabra os es una palabra clave porque está diciendo mirad, yo os he entregado y no dice que se la entregué a Josué, ni dice que se la entregué a Abraham, ni se la entregué a Jacob, ni se la entregué a Isaac, sino que tenemos que ver que todo lo que Dios nos ha entregado está en su Hijo y no es algo que nos ha dado individualmente, sino es algo que Dios nos ha dado corporativamente a todo el cuerpo, a toda la iglesia, ¿cuántos creen eso? Entonces, este ha sido por ahí, hemos visto muchas personas muchas veces en la iglesia o personas que están retrasadas porque yo hoy vengo por mi milagro, hoy yo vengo para que Dios realmente alinee cosas en mi familia, hoy vengo para que Dios, hoy oro para que esto, para aquello, y no nos hemos dado cuenta que Dios ya nos ha dado todo en su Hijo, en Cristo Jesús. Y cuando nosotros leemos este texto dice yo os he entregado la tierra, hay dos palabras claves que dicen yo os he entregado y después dice entrad y poseed la tierra, acá está en recibir, no solamente era algo que Dios le daba, sino que tenían que entrar y que tenían que qué? Y poseer la tierra. Por eso qué bueno es que nosotros, por ejemplo, cuando vamos entendiendo lo que es el amor de Dios hacia nosotros, es que nosotros ahí realmente podemos vivir en la dimensión de lo que Dios, para lo que Dios nos ha creado. Porque una cosa es el amor y otra cosa es amar. Amor es la sustancia, podríamos decir, que no es lo mismo, voy a decirlo bien, no es lo mismo amar, no es lo mismo amor y amar, porque amor es la sustancia de Dios, porque Dios es amor, pero amar es la manera en cómo la sustancia se comparte y se reparte. Entonces, amor es la sustancia de Dios, Dios es amor, pero amar es cómo realmente podemos compartir, repartir, dispensar esta sustancia que es amor. Entonces, la clave para nuestros días, los que nos tocan vivir, es cómo nosotros podemos dispensar todas las cosas que Dios nos ha dado en su Hijo. Diga, cómo nosotros podemos dispensar todas las cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Yo creo que para nosotros, para esta casa, este mes de diciembre es un mes muy especial, más allá de que sabemos que el día del nacimiento de Jesús no fue el 25, el 24, todas son fechas comerciales, pero sí entendemos que a veces hay una predisposición en las personas, parece que el mes de diciembre en algunos cambian el chip, nosotros todos igual, pero qué bueno que también nosotros entendamos esta oportunidad que tenemos de parte de Dios para que podamos dispensar, podamos soltar esa sustancia de amor que vive en nuestra vida, en la dimensión de la que cada uno de nosotros vivimos, y poderla compartir con otros, y poderla impartírsela a otros, y poderle realmente manifestar ese amor de Dios que no es algo que hemos escuchado, sino es un amor realmente que nos ha absorbido por completo, y nos ha realmente llevado a vivir una vida, diga, de abundancia. Gracias por el entusiasmo, amén. Pero, y entender primeramente que nosotros tenemos como privilegio de parte de Dios, como iglesia del Señor, dispensar este amor a todas aquellas personas que Dios ponga en nuestra vida, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo nuestro, todavía no empecé, pero cuando nosotros hacemos algo nuestro, que Dios nos ha dado corporativamente para todos, ahí empiezan a tener problemas, porque no es problemas contra Dios, sino es el problema que a veces no nos damos cuenta que el propósito eterno de Dios y las cosas que Dios nos ha dado no fueron dadas para uno, no fueron dadas para todos. Por eso dice, dice, mirad que yo os he entregado esta tierra a todos vosotros, por herencia, por heredad. Entonces, la tierra acá, que estamos viendo, es un símbolo, es una figura, ¿de quién? De Cristo. O sea, la tierra es Cristo, y el Padre, cuando va a entregar algo a alguien, por eso a veces cuando esto venga y reciba, como si Dios nos va a dar algo, a veces ha sido un grave problema, porque a veces nuestra mente, nuestro corazón, hemos creado en esa mentalidad a veces pentecostal y carismática, Dios hoy te va a dar un toque, Dios hoy te va a dar esto, y es realmente, genera un problema, porque Dios cuando entrega algo, Dios no entrega otra cosa que no sea su Hijo, y en Él, por eso en Él, ya nos ha dado todo. Por eso usted y yo podemos ser dispensadores de la gracia que Dios nos ha dado, porque no somos gente que realmente, una persona que está enriquecida, es la que puede dar algo, y lo voy a poner, no quiero hablar de economía, una persona pobre, hablando económicamente, es muy probable que no tenga mucho para dar económicamente, pero si habláramos en términos económicos, ¿quién es el que puede repartir? ¿Quién es el que puede dar? ¿El qué? El que está rico, el rico, y bueno, Dios nos ha entregado sus riquezas inescrutables en su Hijo, y no lo ha dado todo. ¿Pero qué pasó con el pueblo de Dios? El Señor le dijo, mirad que yo os he entregado la tierra, en realidad no era Canaán, lo que Dios le estaba entregando, un símbolo, una figura, ¿de quién? ¿De quién les estaba entregando? Cristo. Ahora, nosotros fuimos amados de una manera, vamos a decir, soberanamente por Dios, es soberano, Dios es soberano, y Dios nos amó soberanamente, no nos preguntó nada, no miró si vos tenías errores, si tenías defectos, si eras bueno, si eras malo, Dios nos amó conforme a su soberanía. Ahora nosotros tenemos que saber que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados para amarnos, Dios no nos amó porque si nosotros habíamos hecho algo malo. Ahora, nosotros vamos a hacer producir esa riqueza de Cristo, que lo quiero poner así, ese amor de Cristo, en la manera que nosotros podamos dispensar esta verdad, en la manera que la iglesia pueda distribuir esta realidad, en la manera que la iglesia, no solamente ya salió de esa mentalidad, vengo y recibo, si no entendí una mentalidad de que Dios me ha dado todo, Dios me ha dado de sus riquezas emocionales, Dios me ha dado de sus riquezas de salud, Dios me ha dado de sus riquezas en todas las áreas de mi vida, todo está cubierto, entonces yo no tengo otra cosa más que qué, que dispensar esa gracia, hacer producir esa gracia, dispensándola a todas aquellas personas, o a todo lo que Dios nos envíe. ¿Cuánto dicen amén? A lo mejor puede ser un poquito difícil. Por eso nosotros fuimos amados soberanamente, pero debemos ser dispensadores inteligentemente. Decirle que está al lado. Dios, nosotros fuimos amados soberanamente, pero debemos ser dispensadores inteligentemente. O sea, debemos dispensar con la inteligencia que viene de parte de Dios. ¿Entiende lo que es dispensar? ¿Qué tiene que ver? Con dar, con distribuir, ¿qué más? Repartir, dar, o sea, por eso yo le digo que la palabra recibir ha sido tan dada vuelta, que en vez de entender lo que es recibir, no es que Dios te va a dar algo, sino es recibir todo aquello, porque cuando usted, por ejemplo, no puede dar y está quejándose, es porque todavía no ha tenido el entendimiento de no ha recibido lo que Dios ya le ha entregado, ya nos ha entregado en su hijo. ¿Se acuerda de Israel cuando entró a la tierra? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios, el Señor le dijo, mirad lo que yo os he dado, tienes que entrar, tienes que poseer esta tierra. Y además, no se tenían ni que casar las mujeres con todos los que habitaban ahí, en los cananitas, el jebuseo, el eteo, y toda esta clase de personas que vivían ahí, ellos no se tenían que juntar, tenían que tomar la tierra, tenían que poseerla, porque eso nos habla, nos hablaba, estaba hablando también de Cristo. Usted puede tener, no caerse de la boca a la palabra Cristo, Señor, pero sin embargo todavía no poseer a Cristo, no habitar en esa realidad, y no expresar esa realidad, de ese amor de Dios. ¿Amén? Más o menos. ¿Amén? Entonces, la vida de fe, no se trata de que nosotros, cómo hacemos lo que Dios nos dio, sino se trata de cómo nosotros podemos, entendemos todas las cosas que Dios ya nos ha entregado en su Hijo. Entonces, entender eso, es para nosotros importante, cómo recibimos, fíjese que los judíos, Jesús dice, y no le voy a dar los textos, pero hay muchos textos, dice, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué? ¿Qué? No lo recibieron. Y todos aquellos que le recibieron, ¿les dio el qué? El poder, la potestad, la legalidad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, esto de recibir, no es venga y reciba un toque, venga y reciba una sanidad, venga y reciba esto, como hay por todos los lugares, que lo único que se promueven, son intereses personales de ese lugar, o de quien predique, no estamos acá para decir, venga y reciba un toque, venga y reciba esto, reciba, 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 como hemos visto durante mucho tiempo en la iglesia, y algunos cayéndose, el otro temblando, el otro tocando, pero después en la realidad de la vida común, sigue siendo la misma persona. Que recibe, que se cae, que la tocan, que esto, que tiembla, que no tiembla, que siente el fuego, que tiene un sueño, que no tiene un sueño, pero en realidad sigue siendo la misma. Y el Señor nos dijo, yo les he dado todo, porque Dios cuando te va a dar algo, no te manda un ángel chueco, ni te manda el ángel cacho, Dios te envía, y Dios nos ha entregado todo en su Hijo. Amén. Entonces, los judíos no habían recibido a un corderito, no habían aprendido a recibir un cordero, ¿cómo iban a poder recibir a Cristo? Porque esto tenía que ver todo con un protocolo, cómo tenían que manejar todas estas cosas. Por eso, Dios le dio la tierra, pero ellos nunca la tomaron como su propiedad. Entonces, yo creo que la adoración, que la adoración no es cantar, sino que la adoración es una vida rendida, y la alabanza que podamos expresar en este tiempo, es la expresión automática de alguien que aprendió a recibir. O sea, la alabanza que brota en estos días, la vida rendida de adoración, la vida de consagración, la vida de obediencia a Dios, porque tiene que ver con adoración, es algo automático en la vida de alguien que aprendió a recibir, y a ver y a discernir todas las cosas que Dios nos ha dado en su Hijo. Y esto es clave, porque si no tenemos una generación de gente quejosa, malhumorada, como recién oraba Juan Pablo, que siempre le deben algo, a mí me deben cariño, me deben afecto, me deben esto, yo tengo que recibir aquello, me deben lo otro, y un montón de gente que dice que habla, que tiene al Señor, pero siempre tiene una deuda, es realmente, siempre alguien le debe algo, como que, bueno, estoy así, estoy mal, estoy por esto, realmente estos son los juegos del alma, que todavía esa tierra, que nuestra alma todavía no se ha noticiado, que ya Cristo, nos ha sido dado en Cristo, todas las cosas. Por eso cuando Israel salió de la esclavitud, lo primero que Dios le dijo, llévense todo, no queda nada, dice que no dejaron ni una pezuña, pero Dios después les pidió que todo eso lo entregaran, en adoración, lo entregaran como una ofrenda, o sea, Dios le dijo, llévense todo, y dice que cuando se llevaban todo, los egipcios salían y le tiraban todo el oro, y Dios le dijo, dé, dé, llévense todo, no le dejaron ni hasta una pezuña, pero después todo lo que tuvieron que entregar en ofrenda, en gratitud en el desierto, ¿por qué? Porque ellos debían aprender que todo lo que iban a recibir en el desierto no era de ellos, ni provenía de Egipto, todo provenía de Dios. Y esto parece una locura, porque ellos salieron con oro, ellos salieron con plata, ellos salieron con todo, y todos tuvieron que ofrecerlo a Dios, ofrecerlo en sacrificio, ofrecerlo en ofrenda, para que aprendieran a vivir en el desierto, que todo su caminar, que todo su peregrinaje, hasta llegar a la tierra prometida, todo lo que iba a venir a ellos, era procedencia de Dios. Y usted sabe, y leyó la lección, y vio que todo, que una de las cosas que Israel no aprendió en el desierto, es a entender la provisión de Dios, porque lo único que hicieron en el desierto es quejarse, protestar, y no entender el diseño divino, no entender la provisión de Dios, no entender las riquezas que Dios les había dado en su hijo. Porque la tierra, Dios nunca le dio Canaán, Dios lo que le dio, les estaba dando en esa tierra, en eso le estaba dando a su hijo. ¿Sí o no? ¿Amén? Por eso, Dios nos quiera enseñar, y que este sea un tiempo, de que aprendamos a recibir lo que Dios nos ha dado en su hijo, para que nosotros también podamos distribuir de lo mismo. Porque de acuerdo a lo que yo recibo, es también lo que yo voy a, a dar. Por eso hay veces que hay gente que te da rencor, porque es lo que vive, es lo que recibe. A lo mejor el otro le dio una expresión de amor, pero cuando tiene todavía un corazón, un alma que todavía está gobernada por las emociones, por los sentimientos, y por las cosas de esta tierra, siempre va a dar lo mismo. Por eso alguno dice, bueno, a mí me lo hicieron, yo se la voy a hacer igual. ¿Sí o no? Es un lenguaje totalmente no de reino, totalmente terrenal, totalmente de esta tierra, que no procede del Padre, que no viene de Dios. Porque la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva, ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, en el cual no varía nada. Dios es, qué bueno que esto sea un tiempo donde nosotros, aquellos que han recibido esta gracia, aquellos que han recibido a Cristo, este amor, realmente hoy lo puedan dispensar y lo puedan dar de una manera, con una mentalidad de gratitud. ¿Amén? Mira, entonces ahora voy a empezar. Primero lo que quiero ver que una de las cosas que nos impide ver todo lo que Dios nos ha dado es la ignorancia. Efesios 1, 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, el ven que recibe no funciona acá. Y eso ha sido algo que nos ha mantenido en la ignorancia para no ver lo que Dios nos ha dado todo. La ignorancia tiene que ver, no es en cuanto a si yo sé más versículos, sino la ignorancia tiene que ver en cuanto al propósito eterno de Dios, que vamos ignorando la verdad que ha sido establecida, la verdad que es Cristo. Entonces aquí Pablo dice así, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es las riquezas. Entonces, el no entender las riquezas de Cristo nos hace que no podamos dar y es muy probable que estemos dando todo lo que procede de la tierra y no de lo que procede de Dios. Es triste ver a veces que hay personas que todavía están viviendo con todo lo que procede de la tierra, de este mundo, de una mentalidad. Acá hay una palabra que dice manifestando la que ya lo ha visto 250 mil veces y mucho más, pero a veces se nos familiarizó y usted sabe que la oración de Jesús, ¿cuál era la oración de Jesús? Padre, se ha hecho a tu voluntad, así como es en el cielo, sea también en la tierra. Cielo y tierra siempre estuvieron unidos por una sola cosa, por la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es que todo lo que está sucediendo en el cielo también suceda ¿dónde? En la tierra. No es que usted va a ir al cielo, por eso algunos, no sé, algunos se sorprenden, pero en la medida que usted vaya conociendo y vaya siendo absorbido por esta vida, está anticipando todo lo que ya va a haber. entonces nosotros tenemos esta gracia, esta felicidad de poder saber que la voluntad de Dios es que se haga todo lo que está en el cielo se haga en la tierra y yo creo que esta es una generación que está rompiendo toda esa ignorancia que te mantiene en el venga y recibe y entender cosas terrenales y no poder entender las celestiales, ¿no? Mira, hechos, hoy leí este texto que me gustó muchísimo, Hechos 2.36, por eso yo le decía que Israel no sabía recibir las cosas, mire lo que dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjese esta palabra, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, porque ¿qué decían de Jesús? Que era un impostor, que se atribuía siendo el hijo de Dios, los sacerdotes, cuando Jesús hablaba acerca de que Jesús era el hijo de Dios, se rasgaban la ropa, es más, los romanos ¿qué le pusieron allí? ¿el rey de quién? De los judíos, y eso fue una ofensa para toda la, vamos a decir, la religiosidad y toda la casta religiosa y todos los sacerdotes, era una ofensa, ¿cómo podía ser el hijo de Dios? En más, días antes, habían estado diciendo ahí, cuando aquel emperador iba a soltar a uno de los reos, dijo, bueno, ¿a quién quieren que suelte a Jesús? A Barrabás, y la gente puso a Barrabás y no quisieron al Señor, entendemos que todo era para el cumplimiento de la palabra, pero aquí la palabra de Dios está diciendo, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que lo que ustedes no recibieron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y esto está escrito, esto está dicho antes de lo que el apóstol Pablo en Revelación escribió Filipenses capítulo 2 verso 5 en adelante, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo, el que era siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo, ¿no es cierto? Y fue hasta lo bajo, fue humillado hasta lo máximo y Dios le exaltó y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, muchas veces la ignorancia no es una excusa en nuestra vida para decir, ah, yo no sabía, debería saberlo, debería indagar, debería entenderlo, por eso la pobreza más grande que hay hoy es la falta del conocimiento, es la falta, es la ignorancia que hay y yo creo que el ruego apostólico siempre fue no quiero que ignoréis y Pablo decía esto en la carta a Timoteo y otras cartas, en otras cartas también dice debes saber esto. Por eso muchas veces venimos hablando que el saber en nuestra vida no ocupa un lugar, sí ocupa un lugar cuando tenemos la información, tenemos el conocimiento, pero seguimos viviendo en la misma pobreza y no estoy hablando económicamente, en la misma pobreza espiritual, en la misma pobreza del alma que está agarrada por el rencor, por los recuerdos, por cosas del pasado, que todavía está mintiendo y no manifestando la nueva naturaleza que realmente Dios nos ha dado en su hijo. Israel estaba en la tierra de la promesa y todavía seguían viviendo como esclavos, no podían expresar una mentalidad de libres, no tenían una mentalidad del espíritu, no podían discernir todavía lo que Dios les había hablado y eso lo vemos a diario a veces en la iglesia, podemos tener una mentalidad de pro, progresiva, una mentalidad de ir adelante, Dios no busca una mentalidad progre, Dios busca en nuestra vida la mente del espíritu, la mente de Dios para que podamos discernir y entender lo que Dios nos ha dado en su hijo. Bueno, durante mucho tiempo mucha gente se ha estado más ocupada en el diablo, en conocer las cosas del diablo, en conocer lo negativo y se han tragado cada sapo y hay familias que han sido destruidas pero yo me crié yo me acuerdo que siempre iba a casa una hermana cuando yo era chico y cuando ella llegaba todos disparábamos, siete, cinco varones, dos mujeres, siete, siete, mi mamá venía como decían de cuna evangélica, venía desde Buenos Aires, mi papá se había convertido, se bautizó y esta hermanita venía a casa, sus hijos, hermanas, son un desastre, nosotros no nos quedábamos, su hija se pinta, usa poller, usa pantalones, los chicos salen todo el día jugando al fútbol, no hacen nada con el señor, no buscan de Dios, nosotros cuando llegaba y el diablo está destruyendo esa casa, el diablo esta casa, el diablo, el diablo y el diablo y nosotros rajábamos todo. ¿Hoy dónde estás? Y mucha de esta gente que iba a casa, ¿dónde están? Hoy nosotros tenemos mucha gente ocupada en lo negativo, deberíamos más, la ignorancia te mantiene en las cosas, en las cosas, podríamos decir la pobreza siempre, te mantienen cosas malas, la vida del señor nos va edificando cuando nosotros vamos conociendo la verdad, por eso hoy tenemos una generación que hace agua y va destiñendo porque no ha habido una manifestación clara de la verdad, nosotros necesitamos en esta ciudad, vamos a ponerlo así o a donde vos te toques unos dispensadores del amor de Dios que puedan expresar la verdad de alguna manera en algún lugar para poder derribar todo el engaño, toda la mentira, toda la ignorancia que opera en el corazón de las personas. La ignorancia no es algo inocente, la ignorancia no es algo que nosotros a veces lo... y bueno hermanos, yo no sabía, no deberías saberlo, no deberías saberlo ¿o no? A lo mejor que vos no sepas que fuiste al médico y te toman la presión y tenés 16 y no lo sabés, pero a lo mejor te van a preguntar ¿tenías algún síntoma? Y nosotros en la vida espiritual es igual porque es fácil echarle la culpa al diablo. Hermanos, la ignorancia en nuestra vida no es inocente, el gran problema que tenemos que ha habido como un atraso generacional es la ignorancia de no entender que estamos establecidos en la verdad. Para los apóstoles era un tema recurrente, era un tema que todo el tiempo lo estaban recordando. El apóstol Pablo dice, Pedro dice, aunque ustedes ya lo saben, pero nosotros estamos establecidos en esta verdad presente, en esta verdad que es Cristo, a la cual nosotros hemos sido totalmente cautivados por esta realidad. Segundo, la humana sabiduría no nos deja recibir lo que Dios nos ha dado por gracia. Primera de Corintios 2.1 dice, ay, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del espíritu y de poder. Y acá está lo que quiero decir, el punto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Una de las cosas que también veía en esta tarde que hemos visto un retraso generacional y no han recibido lo que Dios tiene porque todavía está su fe fundada en la sabiduría de los hombres, en la admiración de los hombres, en mirar más al hombre que mirar las cosas que Dios nos ha dado. Y Pablo trató por todos los medios de despojarse de toda sabiduría humana porque entendía que lo que estaba haciendo tenía que ser el fundamento para que la iglesia se sostuviera a través del tiempo y el fundamento era una fe fundada, perdón, no en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Yo no sé, a lo mejor quizás vos llegaste al Señor por la hermana que te predicó, por el hermano que te predicó, pero eso no quiere decir que es tu padre espiritual ni tampoco es tu dueño. No, porque usted tiene que venir conmigo porque yo te hablé del Señor, no porque yo te... Hay gente que se adueña de la gente y ese ha sido el grave problema en muchas personas que no han aprendido a recibir lo que Dios le ha dado porque todo tiene que venir en forma de fulano, de mengano y no entendió por dónde venía. Los hombres son solamente... ¿Quién es Pablo? Dice. ¿Quién es Apolo? Son solamente servidores, son solamente siervos, porque uno sembró y el otro regó, pero ¿quién va a dar el crecimiento de todas las cosas que proceden de Dios? Ese es uno de los temas que usted debería... O que yo me lo pregunto. Yo me pregunto a veces, hermano, yo le voy a decir así. Cuando a veces veo en la iglesia que no funciona algo, lo que yo me pregunto es si yo, o Adela lo decía, si lo que estamos hablando se está entendiendo y eso me hace repensar. No entendiendo en la mente humana, porque la mente humana nunca entiende nada, se hace la idiota. Estoy hablando desde la mente de Cristo. Entonces, muchas de las cosas que a veces nosotros no llegamos a entender porque estuvimos fundados en la excelencia de las palabras y de la sabiduría humana. Y la sabiduría humana, esa sabiduría humana está limitada. Está limitada por lo humano. Que no la desecho, que no me digo que no me sirve, pero si nosotros queremos fundar una familia estable, que pueda ver las riquezas de Cristo para dispensarla en su casa, porque a veces, a veces a mí me da... Le voy a decir algo que a mí me pasa. A veces me da vergüenza ajena o me da dolor cuando veo a los maestros de niños el trabajo que tienen que hacer para que uno de esos niños aprenda cuando solamente el maestro debería ser un colaborador de lo que ya se está haciendo en la casa. Y eso ha sido un grave atraso generacional. Porque no aprendieron, no le enseñaron en la casa a recibir. Pero yo no estoy acá para poner culpa. Estoy para decir, Señor, ayudanos. Señor, enseñanos a poder también nosotros recibir este amor, esta sustancia y también poder amar como tú amaste también enseñando y llevando adelante esta verdad. Para que la fe de mis hijos, de mi casa, no esté fundada en la sabiduría de un hombre, sino en el poder de Dios. No desechamos la elocuencia, el estudio, la preparación, que cada persona puede tener, pero realmente Pablo dijo, si yo voy a estar acá, voy a hablar una palabra, yo me propuse no saber otra cosa que de Cristo y de este cru-si-fi-cado. No me propuse otra cosa. Estos días nos hemos propuesto saber todo el mundial. Bueno, déjalo, ya va a terminar. Ahora, si nosotros, ¿qué nos proponemos en este tiempo? Pablo dejó los hermanos de Corintios y tenían algunas dificultades, porque uno era de Pablo, otro de Apolo, el otro de Pedro, el otro más espiritual era de Jesús. Pero Pablo dice, ¿quiénes son ellos? Son igual que yo, que vos. Pero uno sembró, es lo interesante de esto, porque no vamos a poner así, a decir que no son nada, no, 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 no son nada en el sentido con Dios, pero dice que uno sembró y el otro regó. ¿Cierto? Las cosas no vienen de la nada, Dios no hace nada de nada. O sea, si no está el que siembra y no está el que riega, Dios no le da crecimiento. ¿Te das cuenta? Es decir, hay que estarlo no te haga el tonto. Entonces, sembrá, dispensá lo que Dios te ha dado. Porque un sembrador es una persona que entendió la riqueza de la semilla. Un sembrador se le va a la... Mira, hablándolo en términos del pasado, cuando un sembrador tiraba, se le iban de las manos, pero iba a recoger después mucho más. Hay cosas que se te van a ir de las manos, que las tenés que soltar para que vengan una cosecha mayor. Y esto habla de invertir, esto habla de rendirnos, esto habla de despojarnos, esto habla de que no somos nada. Dios nos ha dado todo en su Hijo y una palabra que sembremos, decía el profeta, no volverá vacía. Amén. Tercero, debemos aprender a recibir para entender de dónde proceden las cosas. Galatas 1.11, más ojajago, ojajago, saber, se ríe porque alguno está más serio que perro en bote, ojajago, saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, y no estoy derribando las escuelas, ¿no? Sino por revelación de Jesucristo. Punto. Entonces, creo que acá está, dice, lo que yo recibí no lo recibí de ningún hombre y lo que recibí no lo aprendí, sino fue por revelación. Entonces, yo me pregunto, de todas las palabras que este año y de todo lo que Dios te está dando en los grupos, en diferentes lugares, ¿qué es lo que estás aprendiendo por revelación? ¿Qué es lo que realmente le estás poniendo estos días hablando con los maestros de la escuela del discipulado de niños? Hablábamos acerca de Nemías. ¿Nemías era, ¿no? O de Esdras? No me acuerdo. Nemías. Que dice que le ponían sentido a la palabra que leían y este poner sentido tenía que ver no con el sentido humano, sino voy a leer bien, voy a leer en voz de FM para que todos entiendan, sino el sentido era la palabra vivida en ellos, la palabra que ellos habían encarnado. Era que sí, algo así, ¿no? Ayúdame. Ya me olvidé de lo que hablé. Entonces, era ponerle el sentido a la palabra. Eso es lo que vos llamaríamos en la versión casera, es ponerle sentido a lo que hablamos el domingo, darle una coherencia a lo que estoy creyendo y transmitirlo y hablarlo y saber que lo que yo he recibido, no, aunque vino en un envase que era gordo, que tenía un pantalón negro, a lo mejor una camisa rayada, el envase, pero importante, no el envase, porque yo cuando digo esto me acuerdo cuando era chico que mi mamá agarraba un tarro de mayonesa y me decía anda a comprar dulce leche al hoteli y yo iba a buscar y él y llegaba al hoteli y tenía un tarro así de cartón y una, no me olvido más, y una cuchara de madera, ¿cuánto querés, pibe? llenalo, y a la semana siete, imagínate, a la semana talamónica, otra vez, el tarro cambiaba, diga, el tarro cambia, pero el dulce leche era el mismo, entonces, nosotros hemos comido mucho tarro, no desprecio a los hombres, pero cuando hablamos de gracia, por eso dice Pablo, acá, hermano, lo que va a darle crecimiento a Dios es lo que viene de él y acá dice, no lo recibí porque mira, Pablo esta palabra la usaba siempre porque a los tesalonicenses le dijo, hermano, yo estoy agradecido por ustedes, la verdad que ustedes son gente maravillosa porque cuando les predicamos la palabra, ustedes no la recibieron como palabra de hombre, la recibieron como palabra de Dios, yo me acuerdo cuando iba la otra que Adela me llevaba la fuerza, es palabra de Dios, cómo me he gustado, eso, es palabra de decirlo, ¿no es cierto? Pero después hago lo que quiero, no me vuelvo, porque así, es, leían los evangelios y qué decíamos todos al unísono, es palabra de Dios, te alabamos Señor, suena lindo, ¿no? Y bueno, no está mal, y nosotros decimos, somos evangelios, decimos, amén, así sea, como yo quiero, como yo quiero, y dice que la iglesia de Tesalónica que había recibido esta palabra, dispensaron esta verdad, que siempre me equivoco, si era 80 o 800 kilómetros, alrededor 80, llenaron todo del evangelio, de modo que dice Pablo, no hace falta que vayamos nosotros. ¿Por qué? Porque la agenda del apóstol estaba ocupada, porque sabía que, hermano, no vamos a vivir 800 años, ¿o no? Entonces Pablo tenía todo bien, bien programadito, le mandé a los pastores acerca de, de cómo administrar el tiempo, porque eso lo tengo yo puesto arriba del techo, todos los días. Entonces, el apóstol tenía, tenía su agenda para que cuando usted no agenda las cosas, su tiempo fluye hacia sus debilidades. ¿Sí? Es como cuando usted está haciendo una dieta y la pone en la heladera. No sé si a usted le agarra hambre en algún momento en la tarde y abre la heladera y no hay nada, y abre la cosa, no hay nada. Y si hay, no puedo. Entonces, cuando usted tiene ese picoteo que llamamos, usted deja la dieta. Entonces, cuando usted tiene un tiempo sin asignar a las cosas de Dios, todo va a fluir y va a ser conducido hacia sus debilidades y no hacia la fortaleza. Por eso es que bueno cuando dice, Pablo estableció, dice, quiero que ustedes sepan, hermano, que el evangelio que yo les anuncio no lo recibí de hombre alguno, sino que fue por revelación. Esto no quiere decir que no escuche a su pastor, no escuche, escúchelo, pero recuerde, es como ese tarro de mayonesa viejo y que todavía tenía alguna cosa, pero lo que estaba y decía, mami, qué feo este tarro. No, y vio que el dulce de leche le metía así, ¿no es cierto?, arriba de una masita Lincoln o de un pedacito, bien dulce, porque la importante es esa sustancia. Nosotros, decirle que hasta lo hemos comido mucho tarro, que no ha tenido mucha sustancia y eso ha sido, por eso en nuestra casa a veces, no, por eso ese maestro no sabe nada, el otro tampoco, el único que sabe soy yo, ahí está el problema. Lo que nos lleva a vivir, perdón, lo que nos lleva a poder vivir en la dimensión de su propósito eterno es discernir de dónde proceden las cosas. Por eso aquí Pablo dijo, yo lo recibí por revelación. Esa es la verdadera recepción de las cosas. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios quiere correr el velo, más fácil, Dios quiere darse a conocer, porque revelar es eso, ¿no es cierto? Correr el velo, es que podamos ver, ¿no es cierto? Dios quiere revelarse a tu vida. Recuerde que os doy la tierra, os doy, no se la di a Josué, solamente a Abraham, es, le he dado, le he dado la tierra. Entonces, no es individual, es corporativo. Hoy vamos a comer el pan, vamos a beber la copa, hermano, pero no nos quedemos con los símbolos. Esto es algo que hacemos hoy, celebramos, pero es algo que cada día tenemos que estar comiendo y bebiendo de Cristo, todo el día. ¿Se entiende? Por eso, decirle que está al lado, esto te va a blindar contra todo engaño de las tinieblas y de los hombres. ¿Usted cree que en los hombres no hay engaño? Hay. Por eso hay muchas casadas acá que dicen, ¿cómo me engañaste, flaco? Pero bueno, ya está, o al revés. Entonces, Efesios 4.14, para ponerle un título ahí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, mire, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, las artimañas del error. Entonces, vemos que cada día, esto como los hombres y como realmente cuando no vivimos en la dimensión de Dios y no esperamos la revelación que Dios nos revele, que los velos se vayan corriendo, habremos recibido todo. Pero para Israel era una tierra, nunca era algo que Dios les había dado, no podían ver a Cristo allí. Es más, Israel caminó en el desierto y dijo, la roca que lo seguía era yo. ¿Sí o no? Nunca lo vieron. Entonces, ¿cuántas cosas hoy no estamos viendo nosotros? Porque a lo mejor podemos ver los defectos, podemos ver los errores, podemos ver aquello, pero no estamos viendo al Señor en toda su dimensión. ¿Amén? Yo creo que las evidencias, el otro día mi nieto le preguntó a la madre, ¿cuáles son las evidencias de que Cristo resucitó? Guarda que los pibes te preguntan esas cosas. Entonces, la evidencia de una vida madura es que hemos dejado la inmadurez, la niñez, porque usted puede ser, Pablo dice que usted puede ser un niño y tener toda la guita del mundo, ¿cómo te gusta la guita? Tener toda la guita del mundo, pero todavía no te pueden habilitar la herencia porque sos un niño. ¿Sí o no? Y ahí toma Pablo a los gálatas escribiendo que debería. Entonces, la niñez espiritual no tiene que ver con edad, sino que tiene que ver con una vida inmadura, que tiene que ver con indiferencia, que tiene que ver con ignorancia, que tiene que ver con una vida independiente, un montón de cosas. No tiene que ver con esa inmadurez que a lo mejor mi marido, mi esposa inmadura, no estamos hablando, sino de la madurez es la falta del crecimiento de Cristo en nosotros. Recuerde que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Se entiende? Entonces, para que, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, inestables, cambiantes, como la onda del mar. una persona que evidencia madurez, tiene una vida lineal, que es una persona totalmente segura, que siempre está realmente manifestando la vida de Cristo. Porque acá dice algo más, fíjese esta palabra, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, artimañas de error, para hacerte equivocar, para hacerte errar el blanco. Usted sabe que errar el blanco es pecar, pecado quiere decir errar el blanco, para que nunca decen el blanco. Son artimañas que las vemos en Satanás también, como viene por el engaño. No, hermano, yo soy fuerte, a mí no me hace nada eso. El que está firme, mire que no caiga. Cuarto, nosotros tenemos que seguir aprendiendo al recibir las riquezas que nos fueron dadas en Cristo. Efesios 3.8 dice a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, estamos declarando que este sea un tiempo donde todo el mundo está hablando pobreza, escasez, falta de dinero, inflación, el dólar que se dispara, que va a llegar a 700, que aumenta la nata, que aumenta la hierba, todas esas cosas. En medio de toda esta pobreza y esta debacle que vemos día a día, Pablo, ¿usted cree que el tiempo que ellos vivían era peor? Mejor, peor puede haber sido, pero dice, yo entiendo para qué estoy yo en la tierra, para anunciar las riquezas. Ahora, yo no puedo decirle que está al lado, vos no podés dar lo que no tenés, por eso a lo mejor vos podés dar un libro, regalar un libro, y no está mal, ¿no es cierto? ¿sí o no? Hasta poder dar buenos versículos, pero la vida de Dios no se trata de eso. Mira, Pedro y Juan dicen en Hechos 3, 1 al 6, no lo voy a leer todo, pero se lo leo ya que estamos, ya quería terminar. La curación de un cojo, dice la palabra de Dios que Juan, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, diga, la hora de la oración, igual que vos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, como mi señora, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, ¿qué les dijo? Les rogaba que le diesen limosna, o sea, que no tenían una apariencia de croto, sino que tenían una apariencia de rico, y no era por la ropa, y la marca que tenían, sino por la actitud y también por la forma que tenían de expresar su vida. ¿Sí o no? Entonces, si alguno, usted pasarlo a un pobre y no le pide nada, ya con la cara que tiene, ¿qué me va a dar? Entonces, ahora, este, cuando lo vio, entonces dice, el verso 4, Pedro con Juan, fijando los ojos en él, fíjese que le dice, dice, míranos, entonces le estuvo atento esperando recibir algo de ellos, y le dijeron, no tengo plata, ni tengo oro, pero lo que yo tengo, que es abstracto, subjetivo, no se ve, pero lo que yo tengo, te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muchos han usado esta oración, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda y se murió, pero, como fórmula, ¿no es cierto? Ven y reciba, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, como dice acá, pero, eso lo decía Pedro y Juan, que tenían una vida, que vivían la realidad de Dios, no tengo oro, no tengo plata, nosotros cuando viene alguien a pedir algo, lo primero que decir, bueno, le voy a leer, no, acá viene mucho a pedir, ¿no? Y le digo, bueno, venga que vamos a orar, no, pero yo no quiero eso, yo tengo que ir a San Juan y necesito plata, no, viste, la gente es así, pero acá Pedro y Juan le digo, no tengo oro, ni tengo plata, pero hoy hacemos el revés, no puedo orar para sanarte, entonces, como no puedo orar para sanarte, te doy plata y te doy oro, o no puedo ayudarte a que realmente tu vida sea, Cristo sea formado en tu vida, te doy plata y te doy oro, lo invertimos y no funciona, entonces tenemos padres que a los hijos le dan plata y le dan oro, tenemos familias que están llenas de cosas terrenales, riquezas, pero tenemos unos monstruos metidos adentro, hay unos monstruitos, monstruín, teníamos un amigo de Vicky que decía, monstruín, que aparecen, no el día de luna llena, todos los días aparecen, si no me compras esto, si no me das esto, si no me das aquello, llenos de deleites, llenos de cosas, pero llenos de capricho, de orgullo, de vanidad, que no tienen una vida de gratitud a Dios, que hay que, con derechos, que piden derechos, me tenés que dar esto, me tenés que dar aquello, pero nunca de, también de obligaciones, yo no te puedo dar plata y oro, porque vas a quedar postrado acá, lo que yo tengo, la riqueza que yo tengo, la vida que yo tengo, y no empezar a recitar versículos, sino la vida que me trasciende, la vida que me gobierna, claro que esto fue un momento, fue un tiempo de fe, un momento, una acción, ahí que ellos pudieron hacer, pero no se quede con ese momento, se quede, quédese con una vida, con una vida que gobernaba, la vida de Juan y de Pedro, que esto no fue una sanidad ocasional, fue una realidad en la que ellos estaban, no era un golpe de suerte, era la realidad que ellos manejaban, ¿entiendes? Y esto es lo que realmente quiero que podamos entender, porque si nosotros es más fácil hoy dar plata y dar oro, porque vivimos una generación que quieren eso, y eso ha sido el grave problema de la sustitución, el pagar, la tranza, el engaño, tenemos un montón de gente, nosotros tenemos mucha gente que está llena de oro, llena de, y no el oro, llena de cosas, llenas de cosas, pero vacíos de él, vacíos, juzgadores, críticos, burlones, gente que no se rinde, que siempre tiene un pero, pero siguen postrados en una silla, y mirándolo, dice que lo miró, como diciendo, vos me tenés que dar, porque yo estoy acá en este templo para recibir, lo que pasa, que has recibido de todo y seguís postrado, entonces creo que este será un tiempo en estos días que tu familia, que la mía, nos podamos levantar de los lugares donde a veces estamos paralizados, detenidos, llenos, pidiendo cosas las cuales no, el profeta Ezequiel, dice, vení, comprad, sin dinero y sin precio, leche, o sea, esto no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con plata, no tiene que ver con cosas terrenales, tiene que ver con esto, manifestar esa realidad en la cual no es una realidad evangélica, no es una realidad católica, no es una realidad, vamos a decir, que tiene que ver con una religiosidad, tiene que ver con una vida que nos ha absorbido, con una vida que nos ha gobernado, con una vida que cada día nos lleva a la cruz, que nos lleva a rendirnos, no desde la pobreza, no desde el dolor, sino desde el amor, la cruz, quinto, la cruz nos lleva a vivir en la realidad de toda la riqueza que tenemos en Cristo, no nos quedemos esta noche con los símbolos, porque cuando Cristo dijo consumado es, cuando Jesús dijo consumado es, las experiencias se terminaron y comenzaron a vivir la realidad que es imposible que falle, por eso si nosotros entendemos estos elementos correctamente, vamos a ver la función y vamos a ver que en nuestra alma va a haber la sustancia correcta, la verdad, va a caminar las cosas reales de Dios, por eso nosotros tenemos que saber que debemos aprender a recibir ese sacrificio de la cruz y saber que en Cristo Jesús nos fueron dispensadas todas las cosas, que la iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado y que Él es la cabeza y que puso todas las cosas debajo de sus pies dándonos autoridad, amén. Decirle que está al lado, Dios sabe dar abundantemente, eso puede sonar muy a veces hasta romántico y lindo y suena a veces muy evangélico, pero cuando Dios nos da una medida abundante ese día ese día ese día o cada día podemos pasar por momentos difíciles de la vida porque Dios no da abundantemente dinero, Dios nos da no da abundantemente trabajo, Dios no da abundantemente cosas materiales, Él siempre está dándonos a conocer a su Hijo y cuando ese Hijo en abundancia se revela después que esperamos la abundancia por todos lados, eso es lo que tenemos que ver, cuando ese Hijo en nuestra vida se revela vamos a ver la abundancia por todos lados, pero Dios no da cosas materiales, Él solamente nos ha dado a su Hijo y con Él todas las cosas pero no cambia el lugar porque entonces tenemos problemas, porque si Dios nos da cosas materiales, nos da el dinero, nos da todo, empezamos a sustituir y hacemos más importante el dinero y el día que no tengo el dinero, el día que no tengo la salud, el día que no está todo bien empiezan mis quejas y Dios te dice no tengo más nada para ti porque todo yo te lo he dado en mi Hijo, recibelo, cuando recibe la inescrutable riqueza, la abundancia de su Hijo, vas a ver la abundancia por todos lados, vas a ver que aunque no tengas salud, vas a ver la salud en abundancia, que aunque no puedas seguir adelante con la economía, vas a ver la abundancia y la provisión del Eterno en los momentos de dificultad y de adversidad de tu vida porque eso es una realidad que vivimos y que he vivido y seguiré viviendo. Dios nunca le dio Canaán a Israel, Él le dio a Cristo en forma de Canaán. Dios le dio a su Hijo en forma de una tierra, eso la tenían que ver. Por eso a veces, hermano, no, es que muchas reuniones, muchas cosas, muchas palabras porque tengo que verlo. Porque ahí está la abundancia, ahí está la riqueza. Para terminar, ¿de dónde fue tomado Adán? Adán fue tomado de la tierra, Adán fue tomado de la tierra, los mismos elementos que están en la tierra están en nosotros. Tu composición es la misma la cual está constituida la tierra. El ser humano no puede vivir sin la tierra, necesitamos la tierra para vivir, su comida viene de la tierra, el zapato que tenés puesto viene de la tierra, los minerales que componen el cuerpo vienen de la tierra, el agua que tomás viene de la tierra, todo lo que hay en la tierra vino de la tierra, o sea, vino de Dios. Ahora, tu camisa, tu zapato, todo viene de la tierra, el ser humano depende de la tierra para su existencia. La tierra de Canaán es una sombra de Cristo y sus riquezas inescrutables. Entonces, todo, si Cristo es la tierra donde yo estoy, no puede venir, no puedo tener otra cosa que no proceda de Él. Por eso, cielo y tierra no pasarán, cielo y tierra, por eso, lo que está en el cielo, la voluntad del Padre es que sea también en la tierra. Usted no puede vivir sin tierra, usted fue criado para vivir en la tierra, todo lo que tenemos acá procede de la tierra, por eso la tierra no se desbalancea, todo esto que está hecho viene de la tierra, todo procede de la tierra para que usted subsista, todo lo que está en Cristo, todo lo que está en Él, Él es el que nos da sus riquezas, están en Él, por eso usted dice la tierra es rica, Argentina es rica, pero estamos pobres, vivimos como pobres en un país riquísimo, por la mala administración de los hombres que han estado en el poder y en el gobierno, han devaluado el dinero, han devaluado la palabra y todo, entonces nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser que estoy en Cristo y estoy viviendo en pobreza y no en pobreza material, en una pobreza espiritual, siempre reclamando algo, siempre me faltan cinco balpeso, siempre esto, cuando Dios nos ha alojado en su Hijo para que usted viva, no de lo que procede de este mundo, sino de lo que procede de Él, por eso Pablo dice a mí no me lo reveló carne y sangre sino el Padre, Él me lo reveló para que yo predique y anuncie las riquezas, ¿qué le anuncias a tu casa? ¿qué le anuncias a tus padres? ¿qué le anuncias a tus hermanos? ¿la pobreza o la riqueza que hay en Cristo? por eso tenemos que darnos cuenta que todavía por ahí no nos hemos apropiado de todos los aspectos voy a cerrar para no hablar más de todos los aspectos que componen las riquezas de Cristo recuerde como dije al principio entrar y poseer la tierra que te doy por heredad tierra usted lee en su casa Deuteronomio 8 tierra de montes de vega que no te va a faltar todo es hombre figura de Cristo por eso todavía cuando todavía vemos personas que su alma reclama que todavía está bajo los enojos que todavía está en un estado de deuda a mí me deben todavía no ha poseído toda la tierra toda la heredad no ha entrado porque una cosa es estar con Cristo pero otra cosa es estar en Cristo en Él donde todo nos ha sido dada por eso el amor como empecé es una sustancia que es Dios pero nosotros debemos aprender a amar a cómo vamos a distribuir esas riquezas que Dios nos ha dado en su Hijo amén y este será un tiempo propicio porque hermanos este es el momento donde todo el día se está hablando por ahí de la pobreza la pobreza la pobreza la pobreza la pobreza la pobreza pero cada uno de nosotros somos portadores no de un símbolo sino de una realidad que habita en cada uno de nosotros y que este sea un tiempo donde puedas dispensarla primeramente en tu casa con tus hijos bueno pero mis papás no son cristianos empezá con tus padres hablarles de las riquezas de Dios mira para mí la mejor alegría a los 18 años cuando entré a trabajar en el banco cooperativo de la Baulalle trabajaba en la escribanía de Venturino con mi papá pero me casé a los 17 así que estaba en la secundaria en quinto año vino una profesora y me dijo mira Gaby mañana se rinde para entrar al banco y se estaba viviendo como un croto pero bueno y fui y rendí y entré a trabajar lo primero la alegría más grande para mí no me olvido más el primer sueldo para mí era wow la gloria salimos con Adela compramos esto compramos aquello que me compré un reloj porque no tenía y para mí era vivir en esa riqueza no sé si te acordás de tu primer sueldo y entraste a una vida laboral ¿no es cierto? y empezaste a disfrutar ese trabajo pero hermanos acá el Señor nos ha introducido a una vida donde Dios nos ha dado todo en su Hijo ahora esto no quiere decir que uno no va a hacer por eso me gusta esta palabra dice que Pablo sembró y Apolo reó entonces ¿qué es lo que estás sembrando en tu casa? ¿qué es lo que estás sembrando en tu familia? porque uno va a sembrar el otro va a regar pero todo lo que hagas de la procedencia de arriba Dios Dios le va a dar crecimiento va a crecer y vamos a ver el fruto de esa verdad y ese fruto no será un auto mira como me decía una vez un hermano mira como Dios me bendició no le digo te bendijo aparte Dios no te bendijo con el auto Dios te bendijo con Cristo porque si vos vas a poner el auto al mismo nivel de Cristo estamos fritos o usted es de aquellos que todavía va hermano venga que me bendiga el auto no yo lo había hablado Dios no bendice auto Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales usted puede tener un auto espectacular y un vinagre que no lo pasa a nadie ¿te das cuenta? entonces todo lo que procede de Dios diga todo lo que procede de Dios Dios le va a dar crecimiento porque todo Dios nos ha dado Dios cuando entrega algo usted cuando entrega algo a lo mejor le puede dar una milanesa a medida llena de nervio pero cuando Dios te entrega algo te entrega a lo mejor usted tiene un pantalón que no le anda y que no lo usa más porque pasó de moda y se lo regala a uno y dice te lo voy a regalar a vos y si vos no lo usás ¿para qué se lo vas a regalar? no yo regalo cosas que son buenas y que no me anda mal por la guata que tengo entonces pero que lo use otro y está nuevito flamante como decía uno pero lo importante es que Dios no nos da cosas a usar Dios nos ha entregado a su hijo y con él todo Dios no nos da Dios no nos da